Y esta es una muy buena noticia para todos. El padre Manuel Rodríguez, director de JN19, ha recibido un saludo de felicitación por parte del Papa Francisco. Una integrante de la Comunidad Obreros de Jesús fue quien aprovechó una visita a Roma y obtuvo el siguiente mensaje desde la Santa Sede. El padre Manuel Rodríguez recibió un saludo especial firmado por el Papa Francisco. El documento llegó desde Roma a las manos del misionero claretiano, luego de que la integrante de la Comunidad Obreros de Jesús, Juana la Rosa, realizara las gestiones para conseguir esta felicitación especial. Cuando le propusieron la idea a Doña Juana, ella puso todo en las manos de Dios y se comunicó con su hermana, que trabaja en Roma, en una de las iglesias más antiguas de esa ciudad. Entonces yo la llamé a mi hermana que vive en Roma y trabaja en el Pantheon, que es una gran basílica donde vienen muchos turistas y muchos cardenales y muchos coros de todo el mundo vienen. Es una iglesia preciosa, que es una arquitectura antigua. De inmediato se apresuraron las gestiones y se esperaba contar con el documento para el cumpleaños del también director general de JN19. Así fue, se obtuvo el pergamino especial en el mes de su cumpleaños. La integrante de esta Comunidad de Vida Cristiana sostuvo que el padre Manuel es un siervo de Dios, porque él es un sacerdote con mucha fe. Dijo convencida de que Dios lo escucha. Para mí el padre Manuel es un santo, pues está lleno de dones del Espíritu Santo y él no hace los milagros, sino Dios lo escucha, porque él tiene mucha fe. Finalmente pidió ayudar con lo que podamos al sacerdote. Lo que él busca es que el mensaje de salvación llegue a más personas.